Al pueblo de Santa María del Pueblo, se llama Santa María del Pueblo precisamente. Es una canción ranchera, hecha por nosotros, esposa, que es la lejina de aquí, y un servidor, Raúl Vargas. Con todo el cariño y el afecto para este nuestro pueblo, esta canción, Santa María del Pueblo. ¡Arriba Raúl! Gracias. Soy de un pequeño pueblito muy famoso y legendario que todo el mundo conoce por su árbol tan milenario. Santa María del Pueblo es un pueblo ajáqueño. Con hermosas tradiciones, pueblito que de tanto sueño. A la orilla de la iglesita, está el famoso Sabino, que todo el mundo visita. Mi pueblo es muy pequeñito, pero su gente es sincera. Yo te ofrezco mis canciones con mi guitarra cantando, porque cuando ando en mi costo vivo suspirando. A la orilla de la iglesita, está el famoso Sabino, que todo el mundo visita. ¡Arriba Raúl! ¡Arriba Vargas! Gracias. ¡Otra! 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 ¡Gracias!